Y fue instalado el Consejo Municipal de Paz en Medellín, que estará integrado por 95 personas. En la instalación estuvo presente el alcalde de Medellín, así como los demás representantes de diferentes organizaciones sociales que harán parte de este organismo, que tiene como fin asesorar la construcción de paz en la ciudad. El Consejo Municipal de Paz sirve además como un organismo consultor para temas de convivencia y reconciliación. Los 95 integrantes ejercerán sus funciones durante un periodo de cuatro años y sesionarán dos veces en el año. Escuchar a las comunidades, hacer propuestas en conjunto, alcaldía con ciudadanía, trabajar de la mano, trabajar entre todos, que es muy importante, a pesar de las diferencias que se tengan, a pesar de las miradas distintas.